Se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos del libro Cuando una estrella deseaba Como un recuerdo a mi padre Que con eso sofreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Me encumero Como que lentitud avanza Como que viera ser grande Un recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se encubierto de arrugas Tus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor, detré el tiempo que pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque Que no quiero que no quiero Pero vosotros muero Cuando se cansen un día Tus brazos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Mientras tanto no sabes A ver que vas a decir Ve Muchas gracias Aplausos